Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy estamos con un nuevo vídeo de Bugs Bunny Lost in Time Uy Dios mío, que reviendo todo esto, estamos en directo gente y entonces he tocado cosas donde no tenía que tocar Sitios que no creí que pudiese acceder, a ver, cuidado, esto fuera por aquí, listo estamos Bueno, hoy se supone que nos pasamos del juego, por eso he puesto final, si no, menuda prank Es decir, final, pero no, pero no, pues sí, en principio sí, hoy nos lo tenemos que pasar, hay que intentarlo Conseguir todo lo que nos quedaba, ya teníamos... ¿Cuánto tenemos de videojuegos? 77% Vamos a tener que apurarnos, vamos a tener que hacerlo esto bastante bien Porque nos queda todavía, más o menos hemos ido pillando un 20% Pero el último día no llegamos a pillar... Ah, mira, aquí ya me hice todo ¿En serio? No recuerdo yo haberme metido en esta A ver... ¿Hice lo de Hassel y todo eso? ¿De bajar a por...? ¿De verdad hice eso? Pues no me acordaba, sinceramente, no me acordaba para nada Vamos a ver todo lo que nos falta, vamos a ver los distintos sitios, qué es lo que nos queda en cada parte del modo historia Mira, 14, 14, 31, 31, 1, 1, 0, 0 Esto está, 9, 9, 22, 22 La zanahoria de aquí conseguida está, 1, 1, 5, 5 ¿Qué quiere decir esto? Edad de piedra totalmente superada Siguiente Edad media la he visto, creo que también hemos visto todo, ¿no? Ahí dentro también lo que había y creo que estaba todo, no nos hemos dejado nada Voy a mirar por si acaso Pero debería estar también todo hecho Así que tampoco debería ser un gran problema Vamos a ver 1, 1, 0, 0 Está... Importante también, zanahoria de oro está 1, 1, 8, 8 Está... 8, 8, 20, 20 Y aquí que hemos dicho que también lo habíamos visto 15, 15, 37, 37 Está... Nos quedan, que yo sepa así, la fábrica de zanahorias La del futuro de los puzles Y la de los piratas De... De la mina Son las que nos quedan La mina no de la chica, sino de la mina a la mina pirata Aquí tampoco hay zanahoria de oro 0, 0 O sea, 0 y... 0, 10 y 0 de 41 1, 1, 2, 2 9, 9, 17, 17 Y esta vamos a comprobar que esté 4, 4, 9, 9 Por lo que... Está... Vale La que nos queda La tosesilla Esta hay que tener cuidado un poco con la parte de la mina Porque se nos puede hacer un poco ojotiesta, eh Hay que... Hay que intentar hacerlo bien Nos tiene que salir bien a la primera Y así nos quitamos de movidas Me robó Me robó Ese reloj me pertenecía La verdad Es que esta partida está bastante maja A mí me gusta Así que vamos a por ella Creo que recordar que de pequeño esta se me hacía como artísimamente complicada Pero en plan una dificultad tan extrema Tan extravagante Decir No puede ser ¿Cómo puedo pasarme esta partida? Es que yo creo que me quedé Pero vamos A nada A nada De pasarme el juego en su momento Que ya nos lo hemos pasado a 100% en el canal Y todo eso Pero Pero no sé Me da la sensación como que estuvo muy cerca Muy cerca Muy cerca Pero no se llegó a hacer Antes de eso Uy Bueno ahí Ahí como me he puesto encima de la nada Es como las cabras ¿Habéis visto las cabras? Madre mía Vaya combates Eso sí que son épicas batallas del anime Ojo cuidado con ¿No habéis visto las cabras esas que van por las montañas Y que se meten unas hostias Pero unas hostias que se meten Los cabritos esos que cogen y dicen ¡Bum! Y se tiran ahí desde paredes que son verticales Que dices ¿Cómo coño haces eso? ¿No será acaso usted Spider-Man Disfrazado de cabrito? Porque trepan una barbaridad Chico Una barbaridad Bueno claro Yo aquí sabiendo ya Que tenía que poner las perlas He ido bastante directo Pero Habría que Bueno Ahí Peligro Mina abandonada No entrar No estará tan abandonada Cuando luego hay 325 piratas No Tú no Tú Tú sí Vale Venga Ahí no A ver Buf Digo La he dejado en el suelo Y se me va a venir otra vez Hacia donde la concha Pero no Aquí lo que tenemos que hacer es encender Todas 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 Las antorchitas Lo cual Yo no le he dado al botón este de Voltereta Para que lo hiciese Vamos para acá Ahora tenemos unos cuantos piratas Los que pueden ser un poco un dolor en el culo Pero bueno Tampoco Tampoco Tomas por saco de aquí señor De primero fuera Y ahora vamos a por el resto Y bueno Os tengo que decir Que ya Pero bueno Hombre Explótame esta No había nada más que zanahorias normales Pues la verdad es que un poco la decepció Pero yo que sé Un poco decepcionado Me siento Si hubiese habido por lo menos alguna Alguna dorada Pues ahí ya todavía Pero teniendo en cuenta esto Un poco triste Vale Si, si, si Lanza cosas Tú lanza cosas Majo Ya verás Eso por lanzar cosas Pues eso Que ya tengo por fin La review del Kingdom Hearts Kingdom Hearts Perdón O Kingdom Hearts Como lo quieran ustedes llamar Toma Estaba clarísimo que eso iba a pasar Ya tengo la review Completamente He escrito el guion Y ya Que es por eso Por lo que He empezado un poco más tarde De lo que vendría a ser El horario de mañana Ya está grabada también Lo que es el audio Está ya terminado Y lo hemos hecho Es que es un problema Saltar en este videojuego Lo he dicho varias veces Es un problema Es un problema muy grande Saltar en este videojuego No me hacéis caso Y yo os lo digo Es un problema saltar en este videojuego No está bien lo del salto Y ahí que casi atravieso el barril Ya ni te cuento Pero es eso Entonces Tenemos Kingdom Hearts Concluido En cuanto a Preparación de guion Lo cual Bien para nosotros Muy satisfactorio En ese sentido Y nos queda Alguna cosilla más Por hacer Vamos a poner esto Por favor Porque la verdad Nos renta bastante Si nos matan o lo que sea Volver a aparecer aquí Aunque bueno Podría antes de coger estas cosas Cargarme a este señor ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hace usted? Saco mierda Que me va a robar a mí ahí Las zanahorias de oro ¿De qué va? ¿De qué va, pavo? Que se me quería llevar Las zanahorias de oro ¿Tú te crees? Así que ya está Hecha El audio Calculo Porque a ver A mí me ha ocupado Unos 50 minutos Pero Entre que he tenido Que repetir cosas Y demás Yo pienso que van a ser Unos 30 minutos De review Es una review Un poco larga En comparación Con lo que se suele hacer De El juego Pues bastante bien Tiene sus cosas ¿Qué tal? Los gráficos me han gustado Hasta luego Y ya está O sea Yo me Intento estar un ratito ¿No? Un estilo un poco más Como Dayo En ese sentido De Oye Quedarte a gusto Y hablar de lo que sea Dices ¿Es el vídeo a lo mejor Más monetizable En ese sentido? Porque así La gente lo ve más No Desde luego no Desde luego Eso posiblemente Vaya peor para mí Porque sea Más jodido Que a lo mejor Alguien entre a un vídeo Que digas Esto tiene Dura 30 minutos Que digas Esto dura 10 Que perfecto Me lo ve en un momentín En un santiamen Lo tengo visto Entonces En ese sentido Pues a mí me viene Un poco peor Pero claro Es que si no No sé qué voy a decir Va a ser Súper superficial Yo creía que por aquí Habría alguna zanahoria De oro o algo Y va a ser que no Qué extraño Bueno Esto está abierto Que es lo importante Así que Media horita de review Para vosotros Jugadores Va a ser Tú dices Esa media hora De review ¿Será buena? Por supuesto Que será buena Va a ser la mejor review Que hayáis visto Buah Vaya tremenda mierda No, llévatelo así La mejor review Que hayáis visto Jamás De Kingdom Hearts Tal vez no tanto Pero bueno Yo qué sé Hay que venderla ¿No? Como que va a ser Buenísima Vale Venga Venga Vos Tira para allá Que no te queda nada Vaya trayectito Macho Para luego Ahora coger Ahora nos tendremos Que concentrar mucho En la parte de la mina Porque esta mina Tiene una característica Lo voy a ir explicando ya Porque si no Mientras tanto Va a ser complicado Tú Vas recorriendo Un carril ¿No? Entonces Al final de ese carril Pues vas a la siguiente área Pero aparecen como una especie De relojes ¿No? Ahora nosotros Tiramos por aquí Y bueno Tendremos que esquivar Si queremos Podemos coger Ahí hay zanahorias normales No las quiero coger Mirad ¿Veis? ¿Habéis visto que aparece una flechita? Pues eso aparece una diana ¿Qué ha pasado con esa diana? Que nos ha abierto el camino secundario Si tú te saltas Dar a esa diana Te quedas sin el camino secundario Y te quedas sin los objetos Que haya que coger Por lo tanto Primera diana está Hay que estar atentos Aquí veis que ha habido otra flechita Que nos van a mandar a la derecha Nosotros no queremos ir a la derecha Porque por ahí se pasa Así que golpeamos Y vamos hacia la izquierda Creo que se pasa por ahí Pero bueno Ahora Vale, lo hemos cogido Digo, no sé si lo hemos cogido Vale, pillado está Ahora cuidado izquierda Cuidado derecha Arriba Izquierda Perfecto Si nos hubiésemos dejado algo Pues lo que tendríamos que hacer Es volver a golpear las dianas Porque decir Oh, Dios mío Me he dejado no sé qué cosa Como no nos hemos dejado nada Cuando hemos hecho Que yo sepa Me puedo haber equivocado ¿Vale? Ahora cuando salgamos de este nivel ¿Cómo vamos? 3 de 10 Joder, 3 de 10 son muy pocas 16 de 41 Esta se supone Que la hemos hecho antes completa Por lo tanto ¿Para qué darla? Porque veis que es circular Y que nos volvía a traer aquí Por lo tanto Ya no la damos No hace falta volverla a dar Y aquí a la izquierda También habíamos cogido antes todo Por lo tanto Tampoco necesitamos apretar Y podemos tirar ya por aquí Lo bueno, mira Que tienen aquí en el juego Eso te lo facilitan bastante Que habéis visto Ahí Pues trae esto para mí Habéis visto que estaba por arriba La zanahoria y el reloj Eso es para que así tú puedas fijarte Tengas que saltar justo O sea, el juego te incita a saltar Venga Y a ver Por aquí ahora No queremos meternos por ahí Queremos ir para adelante Porque queremos tirar Por el camino secundario Círculos agacháis Por cierto ¡Ay! Que no Digo, no sé si he saltado o no Vale Primera diana está Primera diana terminada Mira, toma Revienta Ahí toda la gente de zanahoria Por lo tanto esta no la tenemos que dar otra vez Y ahora tiramos por este camino Pero queremos camino secundario Que casi no consigo Queremos camino secundario ¿Veis que es un poco lioso En el sentido de que hay mucho camino secundario Y hay muchas que dar? Pues entonces por eso está ahí La complicación de este nivel En que te dejes algo Que por un error Que yo ahora por ejemplo Que estoy hablando Pues se me vaya la pinza Entonces Aquí Esta no la tendríamos que dar Porque ya hemos ido por este lado Por si acaso Esta ya la habría dado también Por lo tanto Cubierta sea Ahora sí que tenemos que dar Digo, no sé dónde coño estoy A ver Ya verás tú Que me dejaré Una caja Una zanahoria de oro Alguna mierda Ahí Pues trae Pues trae Y el problema Creo que estaba Con lo de Sam Porque me parece Que hay un momento Ahí en el que Te van a hacer girar Y entonces No sé si era para pasártelo Digo, no sé si lo he pillado Y si eso Mataos Si veis que Que os habéis dejado Alguna cosa Veis, ahora mismo Habíamos dado tantas cosas Que ya no sé Si nos hubiésemos quedado Sin alguna No habría tenido ni idea Si veis que os habéis dejado Alguna cosa Suicidiaos Intentaos tirar Golpearos contra cosas Para así Cogerlo Porque si no Pues pasáis de nivel Y ahí vais A ver Izquierda Derecha Aquí claro Es que hay tantísimas zanahorias Y tantísimos relojes A este señor Nos lo tenemos que cargar así Golpeándole Contra Eh, no ¿Qué he hecho? No, no, no Mátame, mátame ¿Ves? Quiero que me mate Quiero que me mate No sé No sé si puedo volver A por esa caja Por lo tanto Que me maten Esta es la que no sé Si hay que darla Esta es la que no sé Si hay que darla No, no, no Me he saltado ¿Ves? He cambiado de fase Bueno, ya que estoy pillando esto No me interesa No me interesa No Nope 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 Si te saltas algo Mejor así No, espera Que me ha cambiado de fase automática Que hijo de puta Pero esto es un checkpoint Pero socio ¿Cómo puede ser esto un checkpoint? No me jodas Bueno, pues tendré que volverlo a hacer Tendremos que ir a toda hostia Ahora con esto Hombre, me parece feísimo esto O sea, que esto sea un checkpoint Pavo No sé dónde está el checkpoint Ya me dirás tú Donde le ves Y ahora tengo que cogerme encima Todas las putas cajas Es que de verdad ¿Ves? Pues cosas como esta A uno le cabrean Le dan la mañana Y ahora que se supone Que Sam está fuera ¿Tengo que golpear o no? Vale Si no golpeo Me vuelvo por aquí Tío Me voy a dejar una puta caja En serio Cuarentena Me he dejado la caja, tío Me he dejado la puta caja Joder La puta caja me he dejado Pero me faltan aún así Relojes Me he dejado otro reloj por ahí, eh Porque ahora aquí habrá uno Al final de la partida Y me falta el de la caja Y me falta uno más Me he dejado un reloj No sé dónde me he dejado un reloj Quedaban dos, ¿no? No hace falta que me lo recuerden, Merlin Ya lo sé Ya lo sé Me he dejado cosas detrás Ya lo sé Voy a guardar tu posición Ya lo he visto Lo he notado Que me he dejado cosas detrás A ver Gracias, Mer Adiós Sí, adiós, Mer Me he dejado dos relojes Porque uno, ya digo Uno vale De las cajas Pero el otro ¿Dónde coño me he dejado? ¿Dónde me he dejado el otro reloj? Ahora revisaremos Vamos a ver si eso Para no hacer ahora dos seguidas Para cambiar un poco de escenario Si podemos hacer ya esta Esto también está conseguido Seis de seis, quince de quince Está Seis de seis, quince de quince Está Esta es la que tenemos que hacer Cero ocho, cero quince Uno, uno, cinco, cinco Cuatro, cuatro, quince, quince Así que vamos a tirar para esta Ale, The Carrot Factory Que no encuentro, tío Que no encuentro un zumo de zanahorias decente Cómo me duele Es que quiero de verdad Que yo creo que el sabor de la zanahoria está bien Y que podría quedar guapo en un zumo Pero no llego a pillarlo, macho Nos molesta muchísimo Es que sabe tanto azúcar ¿Por qué meten azúcares añadidos? No, es que Si usted le mete azúcares añadidos al producto La gente Pues no sé A lo mejor con los niños de dos años funciona A mí me da puto asco De verdad os lo digo, eh A mí me dices El tema este de De los azúcares Y el hecho de tomar una bebida Y que se me quede ahí En plan La lengua y todo eso Que digo Pero si es que Se me acaban de empastar los dientes A mí me da un asco Que lo flipas Que tenga Que tenga el azúcar Que tiene que tener Punto y final No más No le añadas mierda Si ya tiene azúcar Que era un zumo de esos De naranja O mandarina Y zanahoria Si ya de por sí La naranja o la mandarina Lo que hubieses puesto ahí Ya tiene azúcar Que no necesita más Coño Que no quiero que Que quiero que sepa zanahoria Que no te he pedido un zumo de azúcar Te he pedido un zumo de zanahoria Coño Es verdad Es que Es que me Me enerva Y está cuidado Porque es liosa Esta partida Así que lo mismo También nos dejamos algo Espero que no Bueno Que me tira A ver Por aquí te he visto Que estaba usted Caballero Caballero Le he visto aquí Yo a usted Trega Esto me lo llevo Mira, mira Venga para acá señor Viene usted para acá No viene para acá ¿A estos los puedo golpear? Creo que sí Tiene pinta Tiene bastante pinta De que les puedo hacer pupita Dale, fuera Por aquí podemos tirar Pero Pero yo no sé Si renta tirar por aquí Vamos a suicidiarnos Porque ahí veo flechitas Que me dicen Ve para esa dirección Pero no sé Qué es lo que hay que hacer primero O qué es lo que hay que hacer después Por aquí nos hemos tirado Y es donde podríamos acceder A esa zona Si vamos por arriba Nos dicen que Este no es el camino Y de hecho Esto se abrirá Con algo que podamos golpear O alguna cosa Ahí arriba Por lo tanto Nada Hay que estar seguro Que luego nos dejamos eso Luego nos dejamos los relojes Luego nos dejamos No sé Y problemas No veo No veo No veo Ahí Y por aquí Por aquí me dice también flechita Pero me dice flechita Y en el otro lado Tenía el otro A ver Es que me gustaría No entrar en sitios Que luego Sean susceptibles De De habernos equivocado Vale Aquí habrá que dar Al cacharro este Para que baje Y poder subir Entonces esto será luego Y yo si tiro por aquí Que me encuentro No quiero dar a esto Si puede ser Pero aquí Entonces no me hace falta Es secundario Todo eso Esto tiene que ser Camino para terminar Y aquí no estaba El matón De este Efectivamente Si te doy al botón A este ¿Qué pasa? Yo voy haciendo cosas A ver qué pasa Ah pues no Entonces hay que hacer El otro camino Esto es muy Muy obligatorio No 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 Tira para acá Tira para acá Tira para acá Tira para acá No 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 Ay que creía que había salido Vaya por Dios No Tiramos por aquí Tiramos por aquí Joder ¿Qué pasa? Que torpeza ¿no? Esta Que nos estamos gastando hoy Quita Lanza la mierda esa Vale Venga Y ahora por aquí Y ahora por aquí Ya está Apañado Dios tío Que mal ha saltado Esto será Esta llave la necesitaré A lo mejor Al final del final Del final de todo A lo mejor La necesitaré ahí Puede ser No 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 Que aquí hay camino Que a lo mejor aquí hay camino Ah no vale Esto me lleva Donde el principio Cuidado con esos saltos Esto me lleva Donde el principio Por lo tanto Por aquí nada Y digo Por si hay alguna caja Hay algún reloj Hay alguna cosa No tiene pinta No tiene pinta No tiene pinta Bueno ahí hay una ¿Puedo saltar? Yo ahí ¿Para qué está eso? De aquí puedo saltar No, yo ahí no puedo saltar De ahí no puedo saltar Ni de coña Digo voy a intentarlo Por curiosidad A ver si Dudo tantísimo Que ahí se pueda saltar Y efectivamente No se podía Ahora que hoy me he despertado Con el bonito ruido De la gente Trabajando en el jardín La verdad es que ha sido maravilloso Se despierta uno Con una ilusión Los jardines estos No que yo tenga un jardín Sino los jardines Estos comunitarios Vecinales De... Que vamos Que son cuatro cachos de césped A ver si van a ustedes A creerse ahora Que yo es aquí millonario No jodan Estaría guay La verdad es que la primitiva Está de esta tarde Si tocase Pues la verdad es que Estaría cojonudo Pero no creo que sea el caso A ver Importante ¿Por qué esta zona Puede ser un poco Un petardo? Pues porque tenemos Que encontrar Al ratón Y tenemos que intentar No dejarnos Ninguna caja sin coger Porque si nos dejamos relojitos Pues luego hay que volver A jugar esta partida Y no me apetece Sinceramente Así que vamos a intentar Cogerlo todo ¿Vale? Ah sí La idea es un poco esa Y ahora A por el ratón Ya te voy Ahora te pillaré Ahora te pillaré Yo voy rompiendo aquí ¿Qué pasas? ¿Eh Diego? ¿Qué tal? Vale A por el ratón No sé si ya está todo Tendremos que hacer Un voltio aquí Importante Ay mira Me había dejado eso Vale Sabemos que hay una zanahoria de oro Ahí puesta Ven aquí Ven aquí sin vergüenza Pequeño roedor Vale Ahora toca hacer Un poco la liada esta De Irnos a todas las zonas Para comprobar Y estar seguros De no haberla cagado Y habernos dejado alguna mierda Aquí tiene pinta De que está en este pasillo Todo Si recorremos este pasillo Mira Esto traelo para acá Si recorremos este pasillo Y aquí No hay nada Y aquí No hay nada Esta es la parte final Efectivamente Puto Twitch Ahora ni me decía Que estaba No decía eso Que cabrón El Twitch ¿No? Te vas a saltar Eso ya es otro nivel Una cosa es que Twitch No te avise De que yo estoy en directo Eso es una cosa Eso ya es una movida Una cruzada Que tiene Todo el mundo Prácticamente Con Youtube No avisa De mi De mi directo Twitch No avisa Del directo No sé Eso lo tiene todo el mundo Pero que te aparezca Como está desconectado Estando conectado Eso ya Ojo cuidado Ojo cuidado El nivel de odio A que te llega Amazon Es importante Vale No veo nada más Es que hay que intentar Estar seguros Chicos Porque si no Nos vamos a dejar Aquí todo lo habido Y por haber Y no es plan Volver a Ya nos va a tocar Repetir la parte De los piratas Como para repetir Otra vez Esta también Paso A ver Esto está Esto está Y esto Tira Gírame la cámara Gírame la cámara Pero bien Por favor Y esto está Yo creo que no nos hemos dejado nada Creo que no nos hemos dejado nada Si no tendré que mirar un vídeo mío Para ver que nos hemos dejado Pero vamos Llevo ya media hora de directo O sea que no Si no ha avisado Twitch Es porque es maravilloso Y vamos Quedarnos Ya digo Nos quedan solo La La de los piratas Que tenemos que volver a hacer La de la mina Porque me la he dejado La La Puñetera El puñeteros relojes Me he dejado dos relojes Uno por las putas cajas Y el otro no sé dónde está La verdad Siendo honestos No tengo ni idea De dónde puñeta se ha metido Nos queda esta Y nos queda la del futuro No nos queda más Nos quedan solo tres partidas Tira 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 Chico Tira 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 Tú ni caso Tú tira Tú tira Tú tira Me duele el cuello Y bueno, esta tarde Ya que por fin Ah, es verdad, que no se me olvide Mañana Mañana, que se supone que era directo Por la tarde En plan, por la tarde, hora española y todo eso Noche fuego de terror, bla 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 Todas esas cosas que dijimos No, no va a ser así Mañana también va a ser horario de mañana Va a ser a la una de la tarde Coger Y jugarlo ¿Vale? Porque mañana no voy a poder irme a grabar Por la tarde Así que será el horario Este que tenemos ahora, por ejemplo Ese de la una Jugaremos al oscure, no jugaremos al Resident Evil 3 Porque tampoco he comprobado si funcionaba Y teniendo en cuenta que eso lo podemos hacer Directo de una hora, pues haremos el oscure Me pinchan el culete A ver señor Señor, usted tiene que caer Caiga Venga para acá Venga para acá Venga para acá Venga para acá Y si puede ser llegar Perfectísimo Por aquí me había parecido ver que había, no sé, cosas De... Cosas nazis Algún reloj o algo Habíamos visto ahí como por arriba Que me ha tirado una llave inglesa Pero está loquísimo ese pavo Esto sube, ¿no? Ah, vale Digo, porque si no... Esto es lo que yo decía que había visto Digo, yo he visto un reloj por ahí Que había muchas zanahorias Ah, bueno Si lo not... O sea, no Que si lo... Es que claro Lo he visto desde lejos No es un Si lo notifica Con tilde Sino un Si lo notifica En plan de No sabemos si eso va a ocurrir Tú no te levantas Me parece O sí Y si te levantas Me da igual Porque no me llevas a ningún sitio Así que perfecto Creo que aquí había una plataforma Efectivamente Y... Eh, eh Ah, digo ¿Qué está sonando? ¿Qué me cae encima? Por favor Cuidado Alerta Hemos abierto La parte esa del principio Pero digo yo Que tendremos que llegar En algún momento No sé cuándo Como ni por qué Pero tendremos que llegar En algún punto Es que veis Esta es muy laberíntica Entonces A la hora de conseguir todo Se hace complicada A ver Las tres partidas que quedan Son las más complicadas A fin de cuentas Lo que no sé Es cómo haremos Lo de la... Eso sí Cuidado Lo de la carrera, eh Porque ahí también veo Una cantidad De muertes Bastante amplia Eh, eh, eh Quieto Pero si aquí es donde Ya he estado yo O sea ¿He roto el juego Cuando he venido por aquí antes? ¿En serio? ¿En serio que antes He roto el puto juego? ¿Que he saltado yo Desde ahí? Así que te puede saltar Todo eso Es como un atajo Vale Bastante guapo Digo Me llevará a otro sitio No, no Claro, me lleva al principio Consigo la llave Y no sé Y ya tiras por aquí A tomar por saco ¿Dónde estoy? Pues la verdad es que Bastante bien, eh La verdad es que Bastante bien Ahí, ahí Pasa, pasa Conejo Pasa, conejo Si aquí Es que es eso Ya he estado No, a ver A ver Box Con cuidado Perfectísimo Había un No hay Algún Estos Por si me caigo otra vez Tontamente Sombrero Píllalo Píllalo Ya está Con la calma Pero bueno Así en principio Uh, casi Así en principio Eso Eh, luego Pues lo que os había dicho La review del Kingdom Hearts Ya está lista Lo que viene a ser El Ay, que me pega 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 Yo le reviento Que te reviento Crack Vale Y no da nada Qué miserable A usted también le reviento, eh Que me golpea Pues Uy, Dios mío Pues le golpeo yo a él La verdad es que Un poco cegarrutos Sí que están Porque teniendo Qué hijo de perrilla Porque teniendo en cuenta Que estás a su lado Literal Cantando la canción De a tu lado Me siento seguro Era así O eso era De alguna aseguradora Y lo cantaban también Eso era algo De Operación Triunfo ¿Verdad? Lo de a tu lado Me siento seguro A tu lado No fumo Tal vez O a tu lado No dudo Lo mismo era una canción Contra el tabaco A tu lado Me siento seguro A tu lado No fumo A tu lado Mis sueños Se harán por fin realidad Realmente es un mensaje Del Ministerio de Sanidad Y si no ¿Qué hacen que no lo ponen? O sea Yo aquí dando ideas millonarias Para prevenir el cáncer de pulmón Y la gente tocando los cojones De esta manera Vale, abajo De tanta indignación El boss boni Ha dicho Pues me tiro Me suicidio ¿Qué coño? Que no hayan aprovechado Eso así Venga A ver Está Está Saltamos Saltamos Venga Otro saltito ¿Ves un saltito más? Te lo doy Aposto tu salto Y subo otro más Venga Pues yo también Y yo también Vale, listo Área 2 ¿Qué va a haber bote aquí? ¿Qué va a haber bote? Está aquí no hay bote Aquí no hay bote A no ser que lleguemos A 200.000 suscripciones Que entonces habrá bote Mira Mira los botes Ahí los tienen los botes Todos los botes De los zumos de zanahoria No Hasta que no nos pasemos El Dark Souls No hay No hay sorte Ahí va En la boca Tío Me la ha tirado Eso sí Pero si no estaba Me ha dado la onda expansiva Si me pongo Ahí Si me pongo en medio La verdad es que Esto yo creo que es una metáfora ¿Por qué en una máquina De zumo de zanahorias Tienen guillotinas Tienen Hachas gigantes ¿Por qué tienen todo eso? Si es una puñetera Son así He atravesado la ¿Es posible que la haya atravesado? ¿Ha podido pasar? A ver Porque no sé si arriba Digo sí Eso está Pero arriba hay alguna zanahoria Por favor ¿Acaso creyoso usted Que yo nací ayer? Ahí Súper esquivado Nos golpea a los dos Nos golpea a los dos Tú verás Nos ha golpeado a los dos Te lo dije Te lo dije Y no me hiciste caso Mire que Mire que le avisé Caballero Y usted no quiso O muere de nuevo Yo ya lo digo Nosotros Haremos el sorteo Repito 16 euros La verdad es que Ya empieza a ser un juego Que puede llamar la atención 16 euritos Que van en el bote Ojo cuidado con la broma Ojo cuidado con la broma Que 16 euros Son 16 euros Que un juego majete Te puedes comprar en rebajas Ya con eso Como yo que me compré Left 4 Dead 2 Por un euro y medio A ver Es un juego de mierda Pero Pero teniendo en cuenta Que valía un euro Dices hombre A lo mejor me sobran 50 céntimos Del euro y medio Que te he pagado Pero Pero venga Vale Por aquí Se supone que no hay que ir ¿No? Pues por aquí entonces Mire, mire señor Cómo le he esquivado Mire, mire, mire Cómo le he esquivado Madre mía Fíjate Qué increíble Es que es impresionante Si el sorteo No me toca ir a por ahí ¿Y tú sabes dónde vivo? Maldita sea Vale Por aquí tenemos que saltar A coger una llave Entiendo que este camino Otra vez Será lo de antes De que si vamos por aquí Será el sitio Donde tenemos que colocar La llave La verdad es que Esta fábrica Seguro que Todos los Todos los elementos No tendría que haber Cogido ese checkpoint No tendría que haberlo Cogido Me estoy dando cuenta Que no tenía que haberlo Cogido Pero bueno Habrá que ver Cómo lo hacemos Y todas esas cosas A ver Sí, efectivamente Aquí es a donde hay que ir Así que Suicidia Y para atrás No tenía que haberme Cogido ese checkpoint Pues lo salto por el otro lado A ver Si no te salto por ahí Te salto por aquí Tú verás Vale ¿Dónde estábamos? ¿Qué era? ¿Por aquí, no? Sí Efectivamente Porque claro Los ratones En este videojuego No hacen nada más Que tocar las narices Por eso De ahí La mítica La mítica rivalidad Entre Busbunny Y Mickey Mouse Porque Busbunny Odia a los ratones Vale Yo creo que aquí No hay nada Pero bueno Es el máximo Ya digo Que pondremos De precio ¿Cómo vamos en esto? 9 de 15 Y 5 de 8 Demasiado para saber Si la estamos liando o no Eh, eh Oiga señor Usted a mí no me dispare Pilla vida Pilla vida A ver ¿Cómo nos podemos montar esto? Trata Vamos a ir a por el ratón Sigo Vamos a ir a por el A ver si Uy Dios mío Que aquí había agua Ay que estás aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No se me escapa Se me escapa Digo Se para o se me escapa No pasa nada No pasa nada Le pillaremos ahora Por aquí está Pero por donde puñetas está Este bicho Aquí está Viniste a por mí Era todo una trampa Tenía preparada la emboscada Desde el comienzo Vale por ahí Eso se abre Entonces vamos a mirar Desde este lado No hay nada Ratón Ven aquí otra vez Que te machaco Pues eso Que 16 euros La verdad es que está bastante bien Como esto Calculo Calculo ya digo Porque nos quedan Los tres bosses Del DLC Por lo que Ahí va a haber bastantes muertes Seamos honestos Me gustaría que no Para ahorrarme Por supuesto Pero va a haber bastantes muertes El Ana Me va a reventar Por lo menos Yo le he hecho 20 muertes Mira Hacemos porra El Ana 20 veces me mata Los Los de Havel 10 Yo le he hecho 10 veces Que me pueden matar El dragón 5 El dragón Yo le he hecho 5 ¿Quién más nos falta? Lucy y Salen 30 30 muertes 30 muertes Me voy a usar un bicho brillante Contra ellos Lo tengo clarísimo Lo tengo tan claro Que voy a utilizar La droga Ahí Fuertísimamente Que le voy a meter Ese bicho brillante Para doparme Pero como un desgraciado ¿Cuántos tengo? 8 Me voy a meter Los 8 Directamente Vamos Vamos Que si me voy a echar El bicho brillante Pero no soy consciente De con qué intensidad Bueno Los 18 euros De su atara O sea Perdón 16 euros De su atara Pero no 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 Ahí van a aumentar Solo con esos Ya digo yo Que va a aumentar Ahí El salario Vamos a ver Yo creo que no hay Nada más ¿No? Ya nos queda Solo mirar Por esta esquina Pero ya estaría A mi no me ha parecido Ver nada Y creo que hemos recorrido Todo Así que Espero Quiero y deseo No haberme dejado Ninguna cosa Claro Pero ahí no Bueno Si que podríamos hacer En lo de las apuestas En plan de Del número de muertes En rollo Más de 10 Menos de 15 Menos de 20 Lo que pasa es que Solo se pueden poner Dos opciones Creo Que yo sepa Solo se pueden poner Dos opciones Entonces tendrían que ser Cosas muy así O se lo pasa En este intento Cosas de esas Pero claro Tendría que apostar Mucha gente Para eso También que tuviese gracia Por aquí ¿He pasado yo? Creo que sí Por aquí Por donde tenemos que ir Vamos Ábranse Ábranse Pero bueno Si que lo podemos mirar Es que no se como se hace La verdad es que No tengo ni idea Por aquí hemos estado Que es donde estaba Creo que la caja Así que listo Y por aquí Joder Pues Está un poco tal Que así He hecho esto Porque por pelotas Tengo que cruzar Esta zona Y yo creo que No queda nada más ¿No? No me parece Que hubiese ningún camino Por ahí oculto ¿Cómo va? 7-8 11-15 7-8 puede ser Porque nos quedará Entonces ese Ya está Los relojes están Ahora el tema Es que tiene que haber Cuatro zanahorias aquí Mejor 18 Que 16 El tema es que aquí Haya cuatro zanahorias De oro Porque reloj Me dan un reloj Ahora por acabar Lo tanto Bien Pero no sé Si son tres No Me equivoqué Se asustó Se asustó Y me disparó Pero si le he dado Le he dado No había visto Que le he pillado Están disparando Por el otro lado También Aquí imagino Que serán Cajas Estas ¿Por qué salían Balas por el otro sitio? Es que aquí Me sale una Me está dando miedo Porque Me van a salir Solo tres O luego el último Va a ser un ¿Tú me das Una zanahoria de oro? Dime que me das Una zanahoria de oro Sí Bien Buenísima Vale Entonces creo que Sí que está todo Porque este tío Me dará Una zanahoria de oro Y ahora Luego me dará Un reloj Está Está Esta está Conseguida Completa Ahora Suelta otra Perfectísimo Uy Que va Y ahora El reloj Pues dos toneladas Ojo cuidado Ojo cuidado El chichón con sangre Dos toneladas Estaría 7, 8, 13, 15 Así que Y siguen disparándome Pero si ya me he cargado A vuestro jefe ¿Por qué funcionáis? 8, 8 15, 15 Completada Vale Nos piramos de aquí Pararara Genial Parararararara Has acabado Este nivel Rómpete el coco Voy a guardar Tu posición Sí, por favor Guardar Gracias Adiós Sí Adiós 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 Otra Que nos hemos pulido Otro área Nos queda solo El futuro Y la que me he dejado antes Al principio De los piratas Aquí está la zanahoria de oro Cogida también Así que A por el siguiente Vámonos a por el futuro Y acabamos con la de los piratas A ver donde puñetas Me he dejado yo las cosas Eh Que me faltaba Esta zanahoria de oro Pero bueno Podrá ser Habráse visto 14, 14 26, 26 1, 1 14, 14 4, 4, 0, 0 Y 0, 5, 0, 21 Así que Acá toca Acá toca Gente Penúltima partida Penúltima partida Que tenemos que echar A ver si no nos dejamos Nada con un poco de suerte Eh 93% Que llevamos del videojuego Ojo cuidado eh Que se dice pronto 93% Hay que conseguirlo En esta prueba Vamos En esta prueba En esta partida Lo que tenemos Es una serie de puzzles Y tenemos que ir Pues Resolviéndolos Y ya está Y con eso Pues nos vamos Llevando las cosas Morado Morado Azul Morado Azul Morado Azul Rojo Morado Azul Rojo Amarillo Morado Azul He dicho azul Hijo de puta Venga hombre Me voy a comer Y mientras gano Perfectísimo Entonces Naranja O sea Bueno O amarillo Es que no sé Es un naranja amarilloso Porque el amarillo Es el de la derecha Pero Fake amarillo Verde Amarillo Pues que aproveche La alimentación Fake amarillo Verde Amarillo Rojo Fake amarillo Verde Amarillo Rojo Fake amarillo Verde Amarillo Rojo Verde Fake amarillo Verde Amarillo Rojo Verde Fake amarillo Verde, amarillo, rojo Verde Fake amarillo Fake amarillo Verde, amarillo Ojo, cuidado, eh, amarillo, rojo Verde Fake amarillo Cuidado, eh, que ahí ya estaba llegando a unos niveles Que se podía poner esto complicado Y se ha suicidiado, eh Cuando eso coge y va y se tira El tío, increíble Nivel superado Vámonos Siguiente punto ¿Por dónde hemos tirado nosotros? Ah, por aquí Esta es por donde hemos venido, así que esta zona Hay que darle ahí la vuelta que vemos que hay una zanahoria Trae para acá Ay, me duele la espalda un montón Y bueno, una cosa que os tengo que decir también Que, eh, vamos, ahí va Vamos a darle al Kingdom Hearts Estos días Como acabamos Busbunny Los InTime lo acabamos hoy Pues entonces habría que buscar un sustituto Pero como voy a subir la review Por si acaso Pasase algo Eh, consiguiese alguna imagen De alguna cosa Eh, tengo que darte ¿Cómo te hago? Vale Por si acaso consiguiese la imagen De alguna cosa Imagínate un bug O algo que me pueda servir Como vamos a sacar la review Le vamos a dedicar Ahora nosotros Bastante Al Al Kingdom Hearts Por lo que El Busbunny Pasa a ser sustituido Ya que lo terminamos Por el Por el Kingdom Hearts Así que los jueves Habrá Kingdom Hearts Y Los Los miércoles Habrá Kingdom Hearts Porque también había Kingdom Hearts Ya de por sí Y creo que No sé si los lunes Vamos a hacerlo también, eh No sé si los lunes También lo vamos a sacar Hostias Rojo, rojo Rojo, rojo Rojo, rojo Rojo, rojo Y el resto verde Aquí hay que buscar Pues lo que te venga Te sea más asequible Para la cabeza Que te ayude A recordarte Yo he dicho Pues los dos Ahí de en medio En cada sitio Son Son rojos Pues ya está Y el resto Uy, menos mal Que justo en medio Listo Dale, venga Siguiente Tírenme más Acertijos Buah, pero ya verás ahora la carrera Ojo, cuidado Ojo, cuidado ahora con la carrera Así que yo creo que tendríamos que tener Tres días a la semana Porque tardaré yo Una semana así Dos semanas En pasárnoslo O sea, en hacer la review No sé yo si nos renta más El dedicarle tres días O incluso No sé si Si algún día más El Dark Souls hay que jugarlo Porque el Dark Souls Hay que jugarlo Porque Llevamos mucho Con lo de que hay que hacer El sorteo Y todas esas cosas Entonces es un juego Que no podemos dejar de lado En cierto sentido Pero claro Lo de los viernes del terror También hay que hacerlo Entonces no sé No sé Hay que jugar los viernes A un juego por la De terror Así que Tendrían que ser Tres días Lo que pasa es que A lo mejor le echamos Un poco más de tiempo Si jugábamos una hora Pues a lo mejor Hay que hacer directos De dos horas Pero sí que me gustaría De aquí a semana y media Tenerlo terminado El Kingdom Hearts ¿Cómo me has podido salir Ahí sin vergüenza? Vale ¿Cómo funciona esto? La verdad es que Los verdes Se pueden volver amarillos Los amarillos Se pueden volver rojos Los rojos Se vuelven Vacío existencial Así que cuidado No me he dejado Ninguno ¿Verdad? Está todo cogido Está todo cogido Está todo cogido Vale Vámonos Y muy bien Ahora tienen ahí Los saltitos Estos Los movimientos sensuales Y para acá Aquí no hay nada más Aquí no hay nada más Aquí no hay nada más Vámonos Y bueno Ya os digo Haremos Ares y soporra El próximo día Cuando juguemos Al Dark Souls Con Así un poco Por como queda No apostándonos nada Pero más o menos Las muertes que estimo A ver si me acerco mucho Me acerco poco A ver Uy cuidado Por cierto Si eso está ahí Y esto está aquí ¿A dónde tengo que ir yo? Ah sí vale Bueno Si me tiro Llego antes La verdad Porque teníamos un teleport Aquí bastante majo De respawn Para acá Ese giro Es horrible Tío Ese giro es horrible Hay un momento En todos los del Busbunny En las partidas estas Del futuro Que tienes que hacer Esta mierda Que hay un giro Drástico Todo va como muy en orden Así en plan Giro un poquito Giro 90 grados No sé Luego hay uno que te dice Gira 200 500 Mil millones de grados A ver Por aquí Intuyo que no Intuyo que por aquí Porque esto es lo que Habremos abierto Y efectivamente Hay una zanahoria de oro Así que es por aquí Perfecto Ya digo Mejor de no haberlo hecho Por la tarde Porque los jueves Los directos Los hacemos por la tarde Pero No podía grabar Hoy por la tarde Esta es una de las De las desventajas Que tiene Pues el hecho De no poder De no poder tener Eh Un nivel económico Como para así Sustentarte El decir Pues ahora puedo Permitirme grabar Todos los días Por las tardes No Estás Pues dependiendo De qué cosas ocurran Estás expuesto a Y entonces Puedes hacer Y puedes no hacer Ahí no hay detrás Nada No hay Vale bien Solo había dos caminos Esto no sé por qué Siempre me ha dado La sensación de champiñones Siempre Es como si Estuviésemos ahora Aquí en En un bosque Y tu personaje Tuviese que saltar Sobre champiñones Ahí Muy mal Pero bueno No pasó nada Oh Este es Este es el chungo Este es el chungo Cuidado Aquí el puzzle Que si tienes suerte Te sale Perfectísimamente bien Si tienes mala suerte Te comes una mierda Esto lo que trata Porque claro Este vídeo No le hice en su momento Creo que con audio Y tú tienes que acertar La combinación final La cual va variando Entonces yo puedo coger Y decir Azul Amarillo Mira aquí azul clarito Entonces Como no os lo expliqué Pues os lo explico ahora Y rosa Por ejemplo ¿Vale? Y digo Dale Ese símbolo Quiere decir Que la de más a su derecha Es rosa Por lo tanto Esta sabemos De las cuatro Bueno morado Sabemos que va a ser morada Sabemos que esta de aquí No es verde Y sabemos que esta de aquí No es amarillo Y sabemos que esta de aquí No es azul clarito Puede ser amarillo No hay repetidas O sea no puede haber dos rosas Creo recordar No puede haberlas O dos moradas O dos lo que sea Así que podría ser amarillo A pesar de que este no Y entonces por eso Es un poco el factor suerte Sabemos que no hay ninguna roja O sea no es roja Porque si te sale bien Y activas no sé cuántos Miles de millones a la vez Pues ya está Pues esa suerte Que has tenido A ver Mira Era azul oscuro Si lo hubiese puesto al principio A ver Coño Y rosa Bueno morado Coño con decir rosa Tío Vamos a poner rosa clarito Y vamos a meter Un Rojo por aquí Rosa clarito Vale No sé si nos queda un intento Nada más Y luego ya Si no Rayo en nuestra cara Mierda A ver Y claro Dices Si tú has ido acertando Dependiendo de lo que hayas ido acertando Pues Has podido ir resolviendo Porque este podría ser ahora Azul clarito Siempre va a haber un factor aleatorio Siempre va a haber O sea en plan Yo consigo aquí acertar tres Y luego tiro para acá Hay más colores Que casillas Siempre vas a tener un factor aleatorio ahí Podríamos hacer El azul clarito El azul clarito Porque también podría ser El rosa no puede ser El amarillo no puede ser O no O están puestos El naranja no puede ser El rojo no puede ser El verde no puede ser Ah pues a lo mejor no Lo hemos hecho Lo hemos hecho bien ahí Tiene que ser eso Si Ah pues me he dejado una O no O entonces a lo mejor Si que está preparado Para que La probabilidad sea Que te permiten un par de fallos No sé Bueno en fin Lo que sea Vamos a pillar esto No estoy muy seguro Pero bueno Habéis visto como se hace ¿No? Tú vas resolviendo Y entonces pues vas sacándote Los colores Eh 4 de 5 19 de 21 Vale Ahí hay una zanahoria de oro Más adelante Al final del nivel Al final del nivel Tiene que haber un reloj Pero me falta Una zanahoria de oro Quiero pensar Quiero pensar Que está también Girando eso O sea sé que Que si nos teletransportamos Ahí vamos a encontrar Una zanahoria de oro Lo sé Pero aquí atrás No habrá ninguna más Vamos a usar por si acaso El giratiempo Por no estar Rehaciendo Y porque yo me voy a tener Que ir antes o después Entonces no Por si acaso No la liemos Aunque imagino Que podría dar la vuelta Si eso tal vez Pero bueno Y ya solo nos quedaría Eso El de Sam No sé dónde están Esos dos relojes Macho No sé dónde están Los sinvergüenzas La verdad es que Es un juego bastante majo Mira Esta está aquí Escondida La mamona Y Cuidado Porque ahora Esto Cuidado Cuidado esto Cuidado Aquí vamos a palmar Ahora varias veces Porque esto No se ve bien Y te tira A tomar por el lorto Es que Es que La dificultad De este juego Está En el juego en sí O sea De esta partida Tú Lo puedes hacer bien El videojuego Te va a dar por culo Porque No ves Es dificultad artificial En el sentido de Las imágenes Como te las tienen ahí puestas Aquí los giras Para dónde sales Está horrible Esto a nivel de control Es una puta basura Como pocas Te puedas encontrar En los videojuegos Y tienes que pasarte Mucho tramo Para conseguírtelo Terminar O sea Esto está mal hecho Mal hecho Y decir No es difícil Porque está mal hecho Pero Pero porque está mal hecho Y entonces Tienes que intentar Ahí Cuadrártelo un poco Se gira Super tosco Y pues tal Y juega con eso ¿Ves? Es que a poco Que te muevas Te tira a tomar por saco Es una mierda Aquí nos vamos a tener Que concentrar muy fuerte Y esto es una mierda Venga vamos Vamos que es que ya solo Nos queda esto Tío Uy 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 Le he visto Que estaba el otro Ahí cerca Y digo Tira 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 Y tenía que haber esperado Tiene que haber De una vuelta más Para centrarlo Al círculo Os agarráis Al mástil Y luego Cuando soltáis El círculo El personaje Se suelta Por lo que eso Tenedlo en cuenta Que si tú No es que aprietes Una vez Y ya está Salió Fatal Joder Horrible Había intentado Dar hacia delante Digo A ver si así Corre más Pero claro Si dio hacia delante A la mínima Que tienes un poco De contacto Que se va a la izquierda O a la derecha Ya te la lía Entonces Aquí hay que dar Izquierda y derecha No deis alante Yo creo Yo os recomiendo Porque creo que es peor Bueno pues nada Si lo atravieso Oye no pasa nada Porque ha sido la primera Si no usamos Gira a tiempo Porque cosa Que el vídeo Los bugs Solo te pueden beneficiar Si te perjudican Es trampa Porque Si Si yo te derroto Porque tú has programado Mal tu juego Que hace A donde ha salido Disparado este señor Si yo te derroto Porque tú haces mal Tu juego Es tu problema Pero si yo Si tú me derrotas Porque haces mal Tu juego Y me haces trampas La culpa es tuya No mía Entonces por lo tanto No se tolera Acciones como esas No se tolera Joder Tío de verdad Es que es horrible Es que es horrible Os lo digo en serio Esto es lo peor del juego Muy posiblemente Esto sea lo peor del juego Lo más difícil Guiño guiño Un control de mierda Juego mal a par Pero porque sale a tomar Por el orto Si no me he suelto Me he soltado igual Que el otro Me he soltado igual Habéis visto Que nos hemos soltado Los dos a la vez Me parece Porque él ha salido Hacia delante Y yo he salido A tomar por el culo Es que no lo entiendo No entiendo eso Vaya robada No lo entiendo Estoy saliendo Muchísimo para allá No sé Nada A ver A ver A ver si podemos A ver si se puede A ver si se puede Estaba llegando Estaba llegando derecha Yo Porque digo Como total Me va a mandar A tomar por culo Ya directamente Estaba reventando El botón derecha Y cuidado Que no Que no Un pequeñín ahí Paso en falso Hola Sosio 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 Te has soltado Un poco Como la mierda No pasa nada No pasa nada Gente Esto se consigue Antes o después Pero se consigue Ahora es el momento De ir al baño Ahora es el momento De la pausa publicitaria Que tendremos que hacer Lo de poner anuncios Que ya lo estuve hablando Con su atara Joder tío De verdad Ya lo estuve hablando Con su atara Lo de poner los anuncios El otro día Y demás Y es eso En cuanto ponga Lo de las suscripciones Y esas historias Pues ya lo Ya lo ponemos del todo Joder De verdad Es que Que control más de mierda Tío Es que es un control En serio Jugadlo Es un control Que vais a flipar De lo malo que es O sea Te asombra Dices Coño Como puede moverse Tan mal Y dices Joder Es increíble No sé Voy a darle Voy a soltar Voy a soltar El botón No sé si es que va Con algún tipo De retraso O qué Pero voy a soltar El botón Cuando esté literalmente Justo cuando lo acabe De pasar No intentar decir No si voy a esta velocidad Le pillo por aquí No 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 Cuando le acabe De pasar Doy O sea Ahora Ahora me manda también A tomar por culo En fin Esperaba mucho Para un juego De este tiempo Hombre Pero a ver Hay control Darkgamer Killer Hay controles Y controles Hay cosas Que son más asequibles Que otras Y esto es que es horrible Tío Es que esto es horrible Porque el juego Si que tiene sus fallitos Y sus cosas En serio De verdad Es que me estoy poniendo De mala hostia El juego tiene sus fallitos Y sus cosas Con el tema del salto Eso es lo que yo considero De la época Que digas No está bien pulido No se calcula bien Eso de que te pongan El salto automático Cuando te acercas A un bordillo Tal vez No sea Lo más Lo más indicado Vale Yo eso lo entiendo Es que tío No sé dónde soltarme No sé Es que he pillado Una racha Que es que me está Mandando a tomar Por culo No sé dónde Soltarme No sé dónde Darle el botón Le estoy apretando Y decir Suelto ahora No sé dónde darlo No sé Se me ha ido la pinza Con alguna cosa No lo estoy cuadrando No lo sé Ah tío No sé No sé No sé cuándo soltarle Lo he soltado a veces Igual que el otro En el mismo sitio Y él ha salido Directo hacia adelante Y yo salí a tomar Por el culo No sé Vamos a ver Ahí Que yo creo Que el truco es No dar Hacia delante Vale Vale Ya sé cuál es el truco El truco es Aquí ni se te ocurra Dar el botón Yendo hacia adelante Porque a poco Que te muevas Te va a mandar A tomar por culo Pero aquí Sí que tienes que darlo Bueno A no ser Que te haga eso Otra vez Y ya está Y te manda al quinto coño Que entonces Pues ya está No hay más Que digas Ni alante Ni alanta Tío Te lo juro por Dios Porque va con Con el retraso Ese Es que lo he soltado A la par que el otro Os lo digo de verdad Que lo he soltado A la par que el otro Pero va con un retraso Increíble A ver Venga Esto se puede Hoy lo conseguimos Ya he dicho Que hoy me paso el juego Y nos queda solo esto Y acabar lo de la mina ¡Hola! Que se ha ido a tomar Por el culo Mira, mira, mira Que se ha caído Con cuidado Ahora vayamos Con excesivo cuidado Que se ha matado Con cuidado Coño, que ha venido Que tramposo Eso es trampa Eso es trampa Ha pagado la participación De nuevo Ha venido su primo Que yo digo Voy a poder ir Coño, eso Si te has caído Te has caído A mí no me hagas trampas Me está haciendo trampas El videojuego A la venga A otra No sé qué pasa en esta Tío No sé qué pasa en esta A mí me hace trampas El videojuego Se ha caído Pues si te has caído Te jodes Igual que yo Me toca aquí Esperar a la siguiente ronda Tenemos que empezar La carrera de nuevo Pues tú igual No, no, no Yo reaparezco Hombre Lo he atravesado Literalmente Porque atravieso Ya digo esta Si no usamos Gira a tiempo En el momento En el que atraviese Una que no sea Esta inicial Como me joda Trayecto de carrera Una mierda De estas Le metemos Un auto guardado De esos Tu guapos Y Y nos quitamos Partes ya de juego Porque no Tío O sea Lo programas Bien Pero no me gustaría Atravesar Estas cosas A ver La mortal La letal Ahora he salido Para el Cago en la madre El puto Regresa de la nada Que sí Pero bueno Que es que Ha sido una barbaridad Esto que ha ocurrido Robo Bar Que venga el bar Se ha caído Fuera Fuera del equipo Y ya está Directamente Ha salido fuera A su casa A su casa Eliminado Hombre Que es esta falta De respeto Y de vergüenza Claro Seguro que Alguien Alguien Poderoso Habría apostado A su favor Y entonces Tienen que hacerle Tienen que hacerle Eso Caminito Porque si no Ay Nosotros aquí Estamos peleando Contra el sistema Voy a pasar esta zona Yo creo que no Hostia Si la he pasado No me he caído Era imposible No podía pasarse esa zona Me ha sorprendido Digo La he pasado No puede ser Esto es para estar Un rato Yo lo he dicho Yo he avisado Esto es para Dedicarle 10-15 minutillos Tranquilamente Bigos videojuego No vamos Ha sido Ha sido una trampa Tan vil y descarada Bueno Esa no la he cogido Pero Da igual Yo creo que Esa es la única Ya que queda Porque como queda Otro poste Venga Vamos Vamos Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Uff Ese giro No queda otra Me cago en No Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso De la sorpresa me he caído Si es que ha sido De la sorpresa Yo de repente Lo estaba No puede ser Y se me han cruzado Los cables Joder De verdad A ver Ahí creo que la he esquivado Yo Ahí ha sido Culpa mía Yo creo que me haga Un bug El videojuego Para así Justificar Utilizar el giratiempo Bueno Bueno pues la verdad Es que se me acaba De joder Bastante la carrera Por no haber cogido eso Pero no pasa nada Vamos Tira Pilla Bueno no pilles Haz lo que te dé la gana Pupuni Haz lo que tú quieras Que eres el conejo Más famoso Haz lo que tú quieras Hijo de la gran perra Me ha Me ha empujado Ya está cerca Está cerca O sea ya se está sintiendo Ya se está sintiendo La llegada Ya se está sintiendo Estamos a puntito De conseguirlo Ya la mayoría De las veces Ahí es que Me he soltado antes Porque no puedo seguir Dando vueltas Para cuadrarlo bien Porque es que Como no hemos cogido Esta inicial Íbamos detrás No Bala que fatal Pero ya está Ya está Ya está Ya lo tenemos Es la mecánica Ahora es que caiga Que dices Vamos a acabar la carrera Ganando él 37 veces Y yo solo una Es posible Pero cuál vale La final Pues ya está Me ha ganado 37 ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron en Juego de Tronos? ¿Cuántas batallas ganaron? Pero como perdieron la guerra ¿Eh? No quiero dar más detalles Para no hacer spoiler y tal Pero los que lo hayáis visto Sabéis a lo que me refiero ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve ganar todas las batallas Y luego pierdes la guerra? A ver Es que gané 200 carreras La que importa en la final Que va a ser esta Que va a ser esta Dios, este giro Este giro A ver Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Que giro de mierda Que giro de mierda Me ha metido ahí Hijo de puta ¿Ha ganado? Ha ganado Pero será Será cerdo Cabrón Que me la ha ganado Que me la ha ganado Me la ha ganado El saco de mierda Me la ha ganado Por ese giro asqueroso Ahí al final Hijo de perrilla Vuelve a intentarlo La madre que le parió Que sinvergüenza Estaba hecho Ya estaba Ya está Ya está Ya está Estamos motivadísimos Se puede hacer Se puede hacer Sin problema Vamos, vamos Voy a reventar Ahora ya le he pillado Un poco más El tiento Vaya No he cogido esa Eso puede ser Un problema Eso puede ser Un problema Porque está muy cerca No Socio Socio Coge las cosas Coge las cosas Pero bueno Pues eso Lo que os iba diciendo Que en principio El El Kingdom Hearts Será el que sustituye a este Ahora ya que lo acabemos Y Y no sé Luego ya Si eso cuando acabásemos Kingdom Hearts No sé cuál sería el planning No sé qué juego Podríamos jugar Tenemos así varios De Prestige en uno No sé si echarme Alguno de Prestige en dos Estaría guay Jugar a algún Harry Potter Volverlo a traer al canal Que llevamos tiempo Sin subir Ningún Harry Potter O jugar a un A un Dragon Ball Que también llevamos Bastante tiempo Que como hice todo Lo del Tenkaichi Para la review Y todas esas cosas Pues entonces A ver que aquí Había un giro de mierda Ahí se nos complicó Un poco Vamos, vamos, vamos Giro horrible Giro horrible Tío, no me acordaba Es a la derecha Acordémonos La derecha A la derecha A la derecha A la derecha Ya está, ya está Es que no sabía dónde era Ya está Sabemos que hay un giro Entonces Estoy pensando en jugar Algunos de los Dragon Balls Pero no sé El Dragon Ball Super Dragon Ball Es uno de Playstation 2 Que yo creo que nunca Lo he llegado a jugar Ese Dragon Ball Y entonces Pues nos va a venir bien Porque tenemos que hacer Las reviews De los juegos de PSP Tenemos que hacer Ahí va Ahí va Bosa ¿Dónde vas? Tenemos que hacer Las reviews De los juegos de PSP Tenemos que hacer Las reviews De los Sin Budokai ¿No? Son esos Para así comparar un poco Los que no pertenecen A esas sagas famosas Los que no pertenecen A la saga Budokai Tenkaichi Los que no pertenecen A la saga Budokai Tenemos que hacer Una review de esos Y creo que son Dos Sin Budokai El Super Dragon Ball Y no sé si Creo que hay otro Creo que hay otro Bueno y el Dragon Ball Evolution Pero bueno Ya da Ese ya Ay Dios mío Ay Dios mío Ese ya Pues con la calma Ese tiene que tener No Ese tiene que tener Review propia No lo he cogido Me cago en la mierda Me cago en la mierda Y es que se permite Girar a todos los lados Se lo permite No se ha Buah Va Y el flipendo Filosofal Bueno pues Acabamos Nos acaba de regalar El juego Porque no se ha querido Coger porque no le ha dado La ganita Si vemos el bar Realmente Lo he cogido O no lo he cogido Porque si Si lo he cogido Y el videojuego Me ha cerdeado Entonces que lo den Por culo Utilizamos Utilizamos El El Wingardium Leviosa este El ¿Cómo se llama? Joder Se me ha ido Se me ha ido ¿Cómo te llamas? El del tiempo De Harry Potter ¿Cómo se llama? Coño El gira tiempo Claro el del tiempo Pues el gira tiempo Lo giras Y gira El cambio de tiempo A ver Es que tampoco Era un nombre complicado Porque además Se me acaba el tiempo Y tengo que Acabar esto ya Porque veis Que ese poder Si se puede hacer Pero claro Cuando no te cerdean La verdad es que También está bastante guay Hijo de puta Que me ha mandado A tomar por saco Me ha mandado A tomar por saco Es que ya es personal Tío Es que ya es personal Cierro a lo mejor Directo luego Porque ya digo Lo voy a tener que dejar Pero cierro directo Para abrirlo dentro De una hora y media Y volvérmelo A pasar aquí Y venir a este punto Y decir A reventarlo Efectivamente Efectivamente Nuestro gira tiempo Ah bueno Se ha caído Pero no pasará nada Porque como Como la máquina Le ayudará A llegar hasta aquí Hasta justo delante de mí Le teletransportará Porque son unos tramposos Mira Es que me toca A los cojones Es que me toca A los cojones Es que me toca A la derecha Acordémonos ahora A la derecha ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha hecho eso exactamente? ¿Por qué ha salido A tomar por saco? ¿Por qué ha salido A tomar por saco? No, tío Es que me está jodiendo Es eso O sea Me la ha hecho antes Ahí Sigo aquí Sí Porque esta partida Es especialmente Subnormal La partida Es tonta Del culo Vamos Corre Corre Vuela Y pilla esta mierda ¿Por qué sale? ¿Por qué sale al quinto coño? Es que no lo entiendo No lo entiendo Porque hay veces Que sale al quinto coño Es que le tengo que Le tengo que dejar Que dé una vuelta Pero si le dejo Que dé una vuelta El otro Llega hasta donde estoy yo Y si llega hasta donde estoy yo Por lo que sea Consigo que se caiga O alguna cosa de esas No pasa nada Me le transportan al lado Y es como vale Bastante justo La verdad Un poco de trampita Nada Nada tío Es que no se puede Tiene 10 minutos Si no Pues abro esta tarde otra vez Que bueno Esta tarde De todas formas Abriré Claro Es que si le doy 4 vueltas Pues si que Coge el tino Pero si doy 4 vueltas El bicho le tengo aquí al lado Entonces la verdad Es que un poco mierda Eso ¿Veis? Así sí Pero claro ¡Hombre! ¡Hombre! Que me ha tirado Tío O sea Yo no tengo ningún Es que es eso Es desventaja tras desventaja No es solo el control Es que encima Él te puede mover Te puede mover Y yo a él no le muevo O sea Todo Se cae Le teletransportan Voy yo más rápido No pasa nada Se teletransporta a mi lado Salgo disparado De primera ronda No te dejan Mantente al lado O sea Es como Buena dificultad La verdad ¿Qué pasa Joey? Tiene cinco minutos ya Hay diez Hay diez cortamos Hay diez cortamos Luego por la tarde Abriré otra vez Para pasarme los Los cinco minutos Que me queden Porque aún así Ya no me va a dar tiempo A pasarme también Lo de Sam Ya no me va a dar tiempo Entonces A ver si conseguimos Pasarnos esto Y luego pondré Lo de Los logros Del 60 seconds Pues en plan Falso directo Para ponerlo en Twitch Por si hay alguien Que por lo que sea Busque en Twitch Que vea que está ese vídeo Claro es que tengo que Tengo que dar Trescientas putas vueltas Tengo que jugármela Porque no puedo salir Directamente Porque si eso Me manda al quinto coño Es que es increíble Que mierda de nivel Tío en serio El juego bastante bien En general Pero que puta mierda De nivel Que mal hecho está Macho Es increíble Lo mal hecho Que está Vamos Tira 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 Que me tienes contento Que hay que darle Una vuelta más Siempre A la derecha A la derecha A la derecha Ya está Ya está Joder Lo que ha costado Pero se hizo Pero se hizo Coño Sin usar Gira Tiempo Ni nada ¿Tenemos todo? 5-5-21-21 Quité esto Señora Quítelo Ya digo Es que me tengo que ir ya a comer Entonces no voy a poder seguirlo Claro Tuvisteis que escribir Habéis venido Y entonces ya el juego Os ha puesto nervioso Me ha dicho Me cago en... A ver Le amenazasteis A la alien Para que se dejara ganar Genial Perfecto Has acabado Este nivel Voy a guardar Tu posición Sí, por favor Gracias Adiós Sí Adiós Pero no hemos acabado Todavía Hemos dicho Que esta guía Se hace al 100% Y al 100% Se hará Y está ¿Qué pone ahí? 99 Por lo tanto No vamos a ir A la parte presente Vamos a irnos Luego Aquí Vamos a cortar el directo Dentro de como una hora y media Lo pondré otra vez O cosas así No sé No, mira Si eso es sobre las 6 y media Sobre las 6 y media Abro otra vez directo Solo Para Para coger Los dos putos despertadores Que me quedan aquí Que no sé dónde están Uno sí Uno es el de las cajas De la caja que me he saltado Vale, gente Pues a ver Se supone que vamos a continuar Aquí con el Busbunny Que pongamos todo esto Así Al final No me había conseguido pasar No me había dado tiempo Pero bueno En principio Ya lo tendríamos Prácticamente todo Tenemos 14, 14, 26, 26 El 99% ¿Dónde está? Esta última que habíamos hecho Como podéis ver 5, 5 Y 21, 21 Así que vamos a tirar ya Para la que nos queda Que mira He visto en los vídeos antiguos Que había subido yo A ver dónde Dónde estaba El reloj Que nos podía faltar Y lo he visto Que es que claro Como no hemos derrotado a Sam Con los barriles Aparte de no conseguirlo De las cajas Para conseguir el reloj Pues entonces Por eso Nos falta ese reloj Nos faltan dos Uno el de las cajas Y otro derrotar a Sam Haciendo que se choque Con los barriles Por lo tanto Todo lo que tenemos pendiente Precisamente ese reloj Que sale ahí Que nos ha robado Todo lo que nos queda así Pendiente Es esa parte Es la parte de la mina Por lo tanto Aquí podemos ir Volados Volados Eso sí Sin dejarnos ¿Qué pasa Calvi? Sin dejarnos las cajas Que las tenemos que pillar Por supuesto Y ya con eso Finalizaríamos Los casos de este nivel Ya digo Me ha tocado Me ha tocado quitarlo Porque ya No teníamos tiempo a más Pero bueno Calculo que No sé 20 minutillos Cosas así En ese periodo de tiempo Ya nos lo ventilamos entero Lo que nos falta Ay Dios mío Que no he saltado bien Bueno Se me ha ido para adelante Se me había olvidado Que estaba ahí la caja Y nada En un momento Lo cogemos Terminamos Y luego pondré Lo del 60 seconds Que es lo que había dicho Esta mañana Pondré La parte esa De cómo se consiguen Todos los logros Por si acaso Pues eso Hay alguien que haya por Twitch Que si busca vídeos así recientes O por lo que sea Dice también en directo Pues pueda ver Cómo se hace Esa guía Cómo se consiguen Todos esos logros Y así que lo sepa también Que está en Youtube Y todas esas historias Así que por lo tanto Le dedicaremos a eso Un poco la tarde Por lo que calculo Que serán dos directos Ya que cortaremos En el momento En el que eso pase Pero más o menos Estaremos aquí Como una hora y media Será falso directo ¿Vale? Porque es lo de los logros O sea que yo Estaré Pero sin estar En plan Estaré pendiente De si se pone algo O no en los comentarios O alguna cosa Pero luego Será con lo del falso directo Así que ahí No estaremos Presencialmente Hablando Luego lo que La que te ha montado El jefe Hostia Pero ¿Qué te ha pasado? Hostia nen ¿Qué ha ocurrido? Pero del trabajo Ese que decíamos Que tenías Que habías pillado O sea Tenemos liada Salseo Movidas Empresariales Pero ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Vale Saltito a saltito Aunque yo creo Que deberíamos utilizar Un giratiempo Todo se ha dicho Yo pienso Que deberíamos utilizarlo Antes de la mina Porque ya sabemos Que está la mina Entonces pues justo De la mina No, de la anterior Pero que te la han montado Pero si ya no estabas Llamen a los sindicatos Bueno La verdad es que Los sindicatos Regular Hacen las cosas Pero bueno Si no Llamen a los sindicatos Y que funcionen Eso ya está mejor Que no te ha querido Coger la carta De dimisión ¿Cómo? O sea Pero vamos a ver Si una persona dice Me voy Esa es la libertad Que he buscado No, no No quiero hacer Ningún comentario De Madrid Pero A ver Si tú te vas De un trabajo Te tienes que poder ir No Quiero decir Buenas tardes Dimito No Usted tiene que trabajar En esta empresa Y es como A no ser que hayas firmado Algún tipo de contrato Tú de permanencia En el cual Tengas que estar Que entonces Ahí ya Te han dado por culo Porque te van a joder Pero si no Tú podrías coger Y decir Oiga Yo quiero mañana Dejar mi trabajo Que le encuentres A otro informático Y entonces te puedes ir ¿Cómo? ¿Cómo? Pues dile que Que el señor inventado Que estaría dispuesto A aceptar el trabajo Pero como Como pueden coger No lo entiendo ¿Ves? Yo hay veces Yo hay veces Que la sociedad Va más rápido que yo No llego a entenderla ¿Ves esta vagoneta Que va por las vías Del tren? Pues yo soy la vagoneta Y la vida me hace ir así Porque no la entiendo Yo muy bien ¿Cómo van estas cosas? Oye he cogido todas las cajas A ver si me voy a haber dejado Una caja porque sea subnormal ¿Qué podría pasar? No me he dejado Ninguna caja antes ¿No? Que como hemos sido Tan volados Tampoco he mirado nada Y lo mismo Había alguna caja por ahí Espero que no La verdad Pero vamos No sé O sea Eso es como Pues No sé No sé Cómo se lleva eso A nivel de De todas estas cosas De trabajo Pero Si no te acepta La carta de dimisión Como que Eso ya te digo Seguro que a nivel sindicato De alguna forma Se puede denunciar De O sea No sé A no ser Repito Que haya algún tipo de contrato Alguna cláusula O algo por medio Que te diga No, no Yo tengo que estar dos años Por ejemplo Y entonces ya Es como si por ejemplo Tú estás en una de teléfonos Que dices Pues contrato con no sé quién Y te dicen No, no Usted tiene que tener Una permanencia de dos años Entonces a mí No me cuente vaina De que se quiere Ahí ya Ahí ya es otra cosa Lo que estamos hablando Pero si no No sé Me parece absurdo Porque además Si tú dimites A ti no te tiene que pagar Despidos Ni cosas de esas ¿No? Quiero decir En plan Tú ahora por ejemplo Si quisieses Dices Ah pues que te den por culo Hago mal el trabajo Entre comillas ¿Vale? Porque luego igual Tampoco puedes hacer Una serie de cosas Pero entonces Me vas a tener que despedir Porque estoy haciendo mal O sea No lo entiendo No lo entiendo Un contrato normal Pues no lo sé Ya te digo Porque si no Lo haces mal el trabajo Y dices Ah no Y ahora encima Me despides Es que no sé A lo mejor presentando la dimisión No sé si por ejemplo Te tienen que pagar O no O tienen que hacer algo Pero en plan Tú presentas la dimisión Y no sé si Eres tú el que te vas No sé si te tienen que dar Algún tipo de indemnización Pero si no Si te despiden Creo que sí Entonces no sé Es que es raro Tío Es que es raro Esto Digo no me acuerdo He dado todo lo que tenía que dar Sí vale Es que Le he dado otra vez Ahora mismo A la diana Esta Pero digo No estoy seguro Hemos apretado Todos los botones Vale Pero sí Sí que hemos dado Todo lo que teníamos que dar Perfecto Perfecto Que es cuando le llega La parte emocional Pagas extra Y vacaciones Pero eso es por despido ¿No? Ya te digo Ahí yo no controlo De esas cosas En plan Si dimites Yéndote tú Tienes derecho a Es que no tengo ni idea Hombre Sí que entiendo Que si por ejemplo Tú has estado trabajando X días Y por ejemplo Cuatro meses Y te corresponden Cuatro días de vacaciones Por ejemplo Entiendo que incluso Aunque dimitas Sí que podrían tener que dártelos Porque es en plan Oiga Se supone que La parte proporcional De lo que yo le he trabajado Usted me lo tendría que dar Pero sí que Sin embargo Si es despido Procedente En procedente Ahí ya Creo Creo Que ahí ya estamos hablando No Joder Que esta ya la he dado Creo que estamos hablando De otras cifras Y otras historias Entonces no sé Que este ya la has dado Saku Que no te enteras Contreras Si dimito No hay indemnización Solo lo Lo de arriba Si me despide Entonces ahí Claro Es que por eso digo Entonces Vaya forma más tonta De echarse en contra Un trabajador Esta la habíamos dado Vaya forma más tonta Echarse un trabajador Que ahora puede coger Y decir Ah sí Pues que te den por culo Hago mal por ejemplo El trabajo Dentro claro De los límites Porque a lo mejor Si no también Te puede buscar a ti Un problema Pero me refiero Que eso puede suceder Es decir Pues llego ahora Y lo hago mal Y encima Me vas a tener que despedir Porque te voy a hacer perder dinero Y me vas a tener que pagar Es que no lo entiendo No lo entiendo O sea que presentes Una carta de misión Y no te la aceptes No es como Pues vale ¿Cómo vamos? De cajas Por cierto 8 de 10 Perfecto A ver Ahora A ver si por favor No la liamos Nos cargamos bien a Sam Y rompemos La cajita de las pelotas No sé Cosas raras Pero ¿Qué pasa? ¿Que le hacía mucha faena? ¿O es en plan Porque es gilipollas Y ya está? Porque Ya te digo Yo no lo entiendo Cuidado Cuidado Ahí Vale Por favor No la liamos Ahora Dale Golpeale 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 Da igual No pasa nada No hay dolor No hay dolor Golpeale Eso es Perfecto Reloj Y reloj Ya está Conseguido 10 de 10 10 de 10 Literalmente 10 de 10 41 41 Salir del nivel Solucionado Ambas Pero no me acuerdo Ni lo que te he preguntado Porque como estaba ahora Con lo del reloj Se me ha ido Ambas ¿Qué es lo que te había dicho Para que me digas ambas? No sé ni qué te había dicho Ahora Se me ha ido Digo Porque como la cagamos ahí Nos toca repetirlo otra vez Encuentra suficientes Despertadores Llevamos teniendo Despertadores Desde hace un rataco Desde hace un rataco Vale Vamos a hacernos el paseo 100% Pero vamos Eso Que no Ah bueno Que dejabas en una zona jodida ¿No? Soy el único que sabe algo de Excel Y como son putos subnormales Me la han montado Por joder Es que Es que no sé Es que Pero vamos Que de todas formas O sea Fíjate Hasta donde te voy Que dices Si fuese que no hay O sea Si por ejemplo Dijese Es que estamos en Islandia Y entonces Hay un 3% de paro Entiendo que a lo mejor El de la empresa Pueda decir Oiga Oiga Que vamos a ver Que no ve usted No ve usted Que si yo cojo Y me voy Y o sea Si usted coge y se va A mi me toca buscar A alguien informático Y eso es súper difícil Pero en un país Que tenemos nosotros No sé cuánto tendremos Ahora de paro Pero yo que sé Lo hemos tenido En Andalucía Ha estado al 30% Que cojones Si te presenta La carta de dimisión Hombre Y a ver No sé Porque otra cosa A lo mejor Que dijese Es un proyecto Así Por ejemplo Un videojuego Que de repente Dijese Vamos a tener que meter A alguien nuevo Pues hay que explicarle Una serie de cosas Bastante Pero a nivel de Excel Entiendo que Más o menos Habrá que explicarle Todo lo que tú hayas hecho Y todas esas historias Pero que es un programa Que los informáticos Saben utilizar O sea Que tampoco Creo que sea Una faena Tan así Bueno Como pueden comprobar Gente O sea Que podría buscar En ese sentido Un sustituto O sea Que le busques tú Un informático Es como Oiga No sé Váyase al paro Y contrate uno Me refiero Ya digo No menospreciando El trabajo Y todo eso Pero que me refiero Que es eso Es como si dices Un albañil Por ejemplo Si tú coges Y dices Mañana le Vamos a hacernos eso Un repaso por todas las zonas Para que vean ustedes Si tú tienes un albañil Y tiene que poner Unas cosas Ahí Estás en una obra Pues obviamente Cualquier albañil Que tengas que traer Pues lógicamente Tendrás que explicarle Cómo va esta obra Qué es lo que pasa Y todas esas historias Entonces siempre va a ser Una pérdida de tiempo Para la empresa Y todas esas mierdas Pero si lo que tiene que hacer Son paredes A ver O sea No es que digas No sé Es que me parece tan absurdo La dinámica esa de decir Oiga Me quiero machar No puede No puede usted No sé A no ser de que Claro Estés haciendo alguna cosa Que tengan que Que prepararse un pifoste O de la de Dios Que digas No es que tengo Todos los datos bancarios Aquí de Mercadona Y dices Hostia Cuidado Pero si no No sé Qué negativa más estúpida Es que no lo entiendo Que no van a encontrar A alguien tan imbécil Como yo Como para tener Un título superior Y cobrar 900 euros de mierda A ver Eso Eso la verdad Es que La explotación laboral Cuando encuentras Alguien al que explotarle La verdad Es que Pero bueno Es que eso es lo de siempre Pues no sé No sé No sé cómo te lo Vamos Ándate con bastante tiento Sobre todo Para temas legales Para que no te puedan Preparar ningún problema Ni nada Saber bien lo que haces Y ya está Y Pero vamos Que si te quieres ir del trabajo No sé Es que no te pueden obligar Es que no te pueden obligar Ya te digo Si no es a nivel De sindicato O alguna cosa De esas Vete Vete a alguno De estos De No sé De la UGT O comisiones obreras O alguna cosa No tengo ni idea De cómo lo tendrás Lo tendrás eso Bien tu empresa Bien tus O sea Bien el sindicato Correspondiente Al sector No tengo ni Zorrísima idea De cómo va eso Pero algo Tiene que haber Que te puedan Sobre todo orientar Pues no hace falta Ni ir a juicios Ni cosas de esas Pero vamos Que Pero Ten por seguro Ten por seguro Que carta de recomendación No vas a tener Eso tenlo por seguro Que si están las cosas En ese nivel Es que no Bueno Como han podido ver Gente Teníamos un 100% Del videojuego Todas las cosas Superadas Así que Lo tenemos Y ese es el tremendo final La verdad es que es lamentable Pero bueno Han visto que teníamos 100% Han visto que nos hemos pasado por todo Así que Esta sería la guía Para conseguir Todo lo relacionado Con el Buzz Bunny Yo irme me voy El Burro Fase está enviado Pero es que Es tan absurdo Ya Es que es ridículo No sé Vamos A mí me parece ridículo No sé O sea Si una persona Se quiere ir del trabajo Decirle Oiga Pues tiene que estar Es que lo único que puede pasar Es que lo haga mal Es lo único que puede pasar Es que no sé Pero claro Mejor Si tu compañero Ahora También están con los 900% Y dicen Buah Pero es que ahora me va a tocar A mí currar Pues entonces Claro Dirán No, no Es normal Quédate No sé No sé Ya cada cosa Cada empresa Y tal Pero a mí de entrada Tal cual Por lo que tú me has contado Me parece Absurdo Que una persona Se quiera ir de una empresa Y digan No, usted no se va Es como pues Vamos a tener un problema No sé En fin Bueno En cuanto al juego Bastante bien La verdad Todo se ha dicho Es un juego Que está Muy entretenido Las pegas Que he podido sacarle Que es un poco Lo que dije en la review Habría cosas Que habría que Decir De una forma Distinta Como yo las expuse En su momento En esa review Hay cosas Que obviamente Después de Tres o cuatro años A lo mejor Que habrán pasado Pues las quiero Las querría cambiar Pero bueno Sus mayores problemas Son pues un poco Lo que dije El tema del salto Un poco el control Ese salto automático Que hace también Cuando te acercas A un borde La parte esa De la carrera Que es ridícula Pero oye Yo que sé Es un juego Que os recomiendo Merece la pena Espero que la guía Gente os haya servido Porque la verdad Es que ¿Cuánto le hemos podido echar? Nosotros porque sabíamos Pero son seis orillas Seis horitas entretenidas Así que bien No les extraño Ah, ¿eh? Me refiero a que Mis compañeros No les extraño Que no me la cogí Ah, vale No sé, vamos No sé Es que ya te digo El jefe será Entiendo que un poco Un poco idiota Quiero entender Bueno, estamos aquí En este Busbun y sindicalista Defendiendo al obrero La clase preferente Coño Pero no sé Es que ya te digo A mí me parece absurdo O sea Te cogen la este Y ya está Buscan a otro Que pueda hacer el trabajo Y listo No sé No le veo yo Un gran problema Entre comillas O a lo mejor Es que eres la repolla Haciendo el trabajo Y dicen Por Dios ¿Cómo vamos a sacar a otro? Pero claro También dices Hombre Si a lo mejor Tendrías que cobrar Yo que sé De media Imagínate 200 euros más Pues claro Dicen Hombre Si la este Le estábamos pagando 900 La verdad es que Que se vaya Nos hace una putada Porque a lo mejor El que venga Luego sí que nos dice Ahí Eso también puede influir Entonces no sé No sé Pero vamos Complicados son estos asuntos Tendremos que organizar Nuestro partido político Y cambiar Y atacar A las grandes compañías Dijo Mientras estaba en Amazon Con Twitch Esa es una cosa Que critican mucho Me hace Me hace especial gracia Porque por ejemplo Se lo criticaban a Escape El decir No pero es que Vosotros vais de anarquistas Pero luego Bien que Fíjate Ese DasFold AllFold Escrito ahí Con una letra blanca Sobre un fondo Que mierda tío Que mal está hecho esto Que mal está hecho Que mal está hecho Pero mal Mal Está fatal Vamos a poner esto aquí Bueno no se me habrán quedado Guardados los otros Creo No le he dado a guardar O si que le he dado a guardar No lo sé Pero esto sería Todo lo que habría que pillar Así que Tal Lo que os estaba diciendo Me hace mucha gracia Que a Escape Escape por ejemplo Eso Grupo anarquista Pero sin embargo Está con Sony Que desgraciados Que mala gente Como se les ocurre Hipócritas Y dices Hombre a ver Pero también de algo Tendrán que vivir Quiero decir Que es también Lo que le critican A Alex El Capo Alguna vez que ha criticado A las grandes empresas O alguna cosa Pero tú te pones en Twitch Y dices Ya pero es que Joder Hay veces que No podemos ser radicales Con el mundo Es decir A mí hay cosas Que no me gustan Pero No puedes Es una cosa Que me gustaba mucho Como decían No ¿Cómo se llama? Ay Dios mío ¿Cómo se llama? El manga anime este Del pulpo Asesinato Classroom Me recuerda un poco a eso ¿No? Cuando hay una lección Que le da A uno de vida Sobre Sobre cómo comportarse Un poco en la vida Y decía Vamos a ver A ti El río es la vida ¿No? Entonces puede ser una corriente Si tú eres una tabla firme Al final el río Te va a romper Porque tiene más fuerza Que tú Entonces no puedes Estancarte ahí Por mucho que te guste O no te guste Y entonces tienes que intentar Cual sal monete Intentar dentro del río Ir como buenamente puedas Y pasar Y pasar Y pasar Y ya está Y habrá veces Pues que te tocará Tragar un poco Habrá veces que no Habrá veces que haya problemas Habrá veces que No te gustaría Que las cosas Fuesen así No sé Distintas cosas Pero bueno Ya te digo No sé Ánimo Calvi Y Y que no te toquen Mucho los cojones Es que No hay otra No hay otra Espero que os haya gustado Ya digo el Boss Bonnie Espero que Que si le podéis Pues le echéis un ojo Que os haya servido Lo que viene a ser esta guía Para conseguir todas las cosas Un poco las explicaciones También De cómo nos lo íbamos pasando Y todas estas historias Así que Nada Gracias por haberlo visto Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego